Desde la Cámara de Representantes se ejercerá un control estricto al proceso de liquidación de Electricaribe y la entrada del nuevo operador. La exigencia es que este proceso tarde máximo un año para que 10 millones de costeños tengan un servicio de energía estable y eficiente. Nuestra tarea, vigilar que en estos meses que faltan, culmine el proceso liquidatorio, se vayan, se larguen de una buena vez. Y lo más importante, estar allí como veedores, y tenemos que estarlo todos, los veedores ciudadanos, la gente en los siete departamentos, para que quien llegue o quienes lleguen sean operadores, uno, que tengan el músculo financiero, para que hagan las inversiones que Electricaribe nunca hizo y allí sí tengamos un servicio de calidad, que no haya más cortes, que no se suba y se baje la luz quemando los electrodomésticos. Dos, que tengan la idoneidad técnica, que sepan del tema de energía, para que presten un buen servicio. Y tercero, que no le metan la mano a los políticos, que no se politice la decisión de quién llega, que sea el mejor o los mejores, para que por fin tengamos un servicio de energía de calidad y lo mejor, con tarifas justas para la región.